Me diste mi corazón, aquí te lo vengo a dar Si no es para tu querer, no lo he de necesitar La lluvia que da el sol, refresca la realidad La suerte de verte hoy es milagro de terminar Las vueltas que da el amor, justo a ti vine a encontrar No sueño con verte hoy, el destino te encontrará Tú luchas por este amor, yo lucho un poco más El premio será al fin vivir por amar no más Si para darle razón a todo lo que dirán Tengo que decirte no dejarnos cambiando más Tendremos al fin los dos, la dicha de ser feliz Formar un lío de amor y ver la vida pasar Te diste mi corazón, aquí te lo vengo a dar Si no es para tu querer, no lo he de necesitar Tú luchas por este amor, yo lucho un poco más El premio será al fin vivir por amar no más Gracias 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 Gracias